los productos lácteos presentan diferentes características y esto es debido por la composición en proteína y grasa que presentan lo que genera diferentes propiedades en el caso de la textura la cual es considerado un parámetro de calidad la textura está definida como una manifestación sensorial y que puede ser evaluada a través de los sentidos instrumentalmente se puede realizar con la técnica de análisis de perfil de textura la cual es una técnica que simula la mordida y que ésta puede ser complementada con evaluación sensorial